Radio Fórmula presenta síntesis 360 grados, espacio informativo y de análisis en temas de actualidad en la agenda global bajo la conducción de Héctor Muñoz y su gran equipo de colaboradores. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 28 de marzo del año 2012. Estamos, yo soy Héctor Muñoz y estamos transmitiendo desde Radio Fórmula de Enculiacán, la capital del estado de Sinaloa. Sintonícenos de lunes a viernes de ocho a nueve de la mañana en síntesis 360 grados por el 1230 M y 88.7 FM aquí en Culiacán y en los municipios aledaños y en el sur del estado de Mazatlán por el 91.3 FM y 1470 M. Me acompaña Fabiola Mesa. Fabiola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todo nuestro auditorio. Tania Muñoz, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, público. Acompáñenos porque tenemos mucha información. Karina Bañuelos. Hola, ¿qué tal? Buenos días y buen miércoles. Muy bien, bien, saludamos a Lolita en los controles y por supuesto hasta Mazatlán, a Cecilia y al ingeniero Amezcua. Bien, como les decía, yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en arroba J Héctor Muñoz o Facebook Héctor Muñoz. Por aquí comuníquese con nosotros, tenemos mucho de qué hablar. Bien, empezamos. Por cuota de género, ajustan partidos, listas de candidatos. El PAN bajó a 44 candidatos por la cuota de género y el PRI va a bajar a 4 senadores y a 50 diputados federales. Esto trae muy nervioso a mucha gente. Algunos dicen que se irán al trife, tanto del PAN como del PRI. Peña Nieto iniciará su campaña en Guadalajara. Encuesta Milenio G.A. Isa. ¿Qué dice? Peña Nieto 31%, Josefina Vázquez Mota 20,6% y Andrés Manuel López Obrador 13,4%. Mientras que los indecisos aumentan, ya van casi a 35% en Milenio G.A. Isa. Periódico Reforma, ¿qué dice? A dos días del inicio de las campañas electorales, el candidato del PRI cuenta con 45% de las preferencias efectivas frente a 32% de Josefina Vázquez Mota del PAN. Dice Mitosky que dice que Enrique Peña Nieto lidera la preferencia efectiva al aventajar con 19 puntos a Josefina Vázquez Mota. Hoy, en Nueva York, se celebra la primera audiencia del proceso civil en el que el exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominic Strauss-Kahn, será acusado de violación. El político socialista francés no comparecerá. La camarera, recordarán ustedes, que demandó Dominic Strauss-Kahn por agresión en el hotel Sofitel en Nueva York. El señor reclama en su demanda que se reconozca su condición de víctima. Para algunos analistas, como es el caso del abogado Christopher Merno, la defensa de Dominic Strauss-Kahn intentará desligar los sucesos de Nueva York del proceso abierto en Francia por prosignitismo agravado. Los abogados de la señora Diallo van a intentar sin duda llevar el asunto del Il Francia a Nueva York y utilizarlo como prueba de que el señor Strauss-Kahn tiene una relación difícil y problemática con las mujeres en general, tanto psíquica como sexual. Los abogados de Strauss-Kahn van a argumentar que el asunto del Il Francia es irrelevante y está al margen del otro proceso. En España, en España se declara en recesión. La economía española siguió cayendo en el primer trimestre del año tras contraerse a finales de 2011. Anunció el Banco de España al confirmar la recaída en una nueva recesión dos años después de haber salido del anterior. Luis Telles, aquí en México, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, considero oportuno que Pemex cotice en la Bolsa de Valores como lo hacen otros países como Brasil. Vámonos a Wall Street. El índice Nasdaq en Nueva York cerró ayer en negativo en 0.07%. El índice industrial Dow Jones en negativo 0.25%. Standard & Poor's 500 en negativo 0.28%. En México, el índice de precios y cotizaciones arriba. Fue muy bien ayer a la Bolsa, 0.24%. En Japón, el índice Nikkei arriba 0.78%. En Francia, el índice CAC en negativo 1.24%. En España, el IBEX cerró en negativo 0.69%. Y el Financial Times de Londres en negativo 0.56%. Vamos con mi compañera Karina Bañuelos, con las divisas y la agrobolsa de Chicago. Adelante, Karina. Gracias, doctor. Vamos con la información de divisas. El dólar en ventanilla se compra en 12.28% y se vende en 12.78%. El dólar spot se compra en 12.66% y se vende en 12.69%. El euro se compra en 16.66% y se vende en 17.15%. Mientras las UDIs se registran en 4.759 unidades. La mezcla mexicana de petróleo se cotiza en 115 dólares por barril. Ahora vamos a la información de la agrobolsa de Chicago a los precios de futuro. El maíz se cotiza en 3.179 pesos por tonelada. El trigo en 3.010 pesos por tonelada. El arroz en 4.261 pesos por tonelada. El frijol soya en 6.444 pesos por tonelada. Y el sorgo en 2.861 pesos por tonelada. Esto fue la información de las divisas y de la agrobolsa de Chicago. Regresamos con el doctor Muñoz. Gracias, Karina Bañuelos. Muchas gracias. Bien, les comentaba yo al principio, bueno, que el PRI y el PAN, pues, van a bajar candidatos por disposiciones del IFE. Recordarán ustedes que el viernes pasado tres partidos políticos, el PRI, Partido Verde Ecologista Mexicano, y el PAN, notificaron al IFE no haber cumplido la cuota de género en los términos del párrafo número uno del artículo 219 del COFIPE y de las sentencias de las salas superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fechas 30 de noviembre de 2011 y 16 de febrero de 2012. Y aducen imposibilidad material y jurídica consistente en que no tuvieron un número suficiente de mujeres que se inscribieran como aspirantes a candidatas para diputadas o senadores de mayoría relativa, por lo que con independencia del método de selección empleado por cada partido, dijeron no había manera de cumplir con la cuota fijada en un mínimo de 120 y 26 fórmulas, respectivamente, con propietarias y suplente del mismo sexo. Hay que recordar que por ley es obligación de cada partido mantener el mínimo de afiliados para su registro. Y también recordar que el 40% de los candidatos deben de ser mujeres. Bien, pues, Antier, el IFE dio 48 horas a los partidos para rectificar y cumplir. Y si no lo hacen, le darán 24 horas más. Y si persisten en incumplir, hará lo que le llaman la rifa del tigre establecida el 7 de octubre en un acuerdo en el cual ellos tomarán y harán los nombramientos necesarios para cumplir con esta cuota de género. Bien, pues, como les comenté, hoy, el día, el día de hoy, reitero, los partidos políticos bajarán a los hombres y subirán a las mujeres. Bien, hoy es Santoral de Prisco, Castor y Doroteo. Y en los amigos de Facebook, en los amigos de Facebook, parece que estamos teniendo problemas técnicos aquí con el Internet. Bien, no me dieron mis amigos de Facebook aquí. Bien, continuamos la temperatura para hoy, máxima 32, mínima 13 grados centígrados, mayormente soleado. Bien, vamos con mi compañera Fabiola Mesa, con los titulares de los periódicos estatales. Adelante, Fabiola, por favor. Gracias, doctor. Periódico El Debate. Caos para el pago de tenencia. Colapsó el sistema y dejó de atender a cientos de contribuyentes. Sin liquidar, burocratas despedidos. Doscientos treinta y seis trabajadores esperan respuesta del gobierno del estado. Transportistas exigen mayor participación en obra pública. Piden al gobernador Mario López Valdés intervenga en el problema. Periódico Noroeste. Avala PRI con silencio cuenta pública estatal. A pesar de las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado a las finanzas del primer semestre del dos mil once, la bancada del tricolor vota a favor. Niega a Senovio Ruiz que sea sumisión al gobierno. Urgen a modificar ley orgánica para frenar parálisis legislativa. El coordinador de los diputados del partido Nueva Alianza planteó modificar tanto la estructura administrativa y la organizacional del poder legislativo, así como el trabajo en comisiones. Periódico El Sol de Sinaloa. Detectan consumo de drogas entre niños de escolaridad de secundaria. El IMSS oportunidades de Sinaloa primer lugar nacional, dice su delegado Raiz García. Insiste Córdoba Celaya para que reos peligrosos sean trasladados. Continuamos con el escenario político de periódico El Debate. Sinaloenses son designados delegados del SENDER PRI en varias ciudades. El presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Cosbert, afirma que arrancarán el equipo de campaña Fortalecido. Esto fue la información de los periódicos locales y escenario político. Continuamos con más información. Bien, muchas gracias Fabiola. Vamos a ir a un corte. Regresamos, tenemos mucha información en los periódicos nacionales, las encuestas, y también una declaración del subsecretario de ingresos, Clodomiro Espinosa García. Regresamos, yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en arroba J Héctor Muñoz o Facebook Héctor Muñoz. Regresamos con más información a síntesis trescientos sesenta grados con Héctor Muñoz. Por el ochenta y ocho punto siete FM y el mil doscientos treinta de AM. Bien, continuamos, continuamos. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula en síntesis trescientos sesenta grados. Aquí en Culiacán por el mil doscientos treinta AM y ochenta y ocho punto siete FM. Y en Mazatlán por el noventa y uno punto tres FM y mil cuatrocientos setenta AM. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en arroba J Héctor Muñoz o Facebook. Me acompaña Fabiola Mesa, Tania Muñoz y Karina Bañuelos. Bien, el día de ayer, bueno, estuve en la Ciudad de México y este, pues tuve la oportunidad en el avión de platicar con Clodomiro Espinosa García. Él es subsecretario de Ingresos y comenta al respecto sobre la tenencia. Les recuerdo que se va a vencer el plazo y esto es lo que nos comentó. Mira, de la tenencia al día de ayer, precisamente cortando, traemos un cuarenta y ocho punto nueve, pues sí que un cuarenta y nueve por ciento. En términos generales, el promedio es el cincuenta por ciento. La tenencia se esperaba que íbamos a tener una cobranza de doscientos, doscientos diecinueve millones y llevamos ahorita recaudados noventa y ocho millones, noventa y ocho millones de cobranza real. Aparte, hemos entregado el subsidio por ciento treinta y seis millones, no, ciento cuarenta y cuatro millones de los doscientos ochenta millones que se nos autorizó como gasto social de apoyo conocido como, popularmente como subsidio a la tenencia. Ciento cuarenta y tres millones, se puede decir que el cincuenta por ciento del apoyo social programado ya se otorgó a escasos cinco o seis días que tenemos para terminar con el plazo del programa, tanto de la ley da de plazo hasta el treinta y uno de marzo para que paguen la tenencia. Pero el programa, el programa social del Estado de Sinaloa para otorgar beneficio a los ciudadanos como apoyo para pago de la tenencia, también termina el treinta y uno de marzo. Decirles a todas tus radioescuchas que el treinta y uno de marzo es sábado, pero vamos a tener abiertas las dieciocho oficinas de recaudación de rentas, las once colecturías de renta en todo el Estado, las unidades móviles que tenemos una en Villa Unión, a un lado de, a un costado de la iglesia ahí en Villa Unión, otra unidad móvil donde estamos cobrando también la tenencia y dando todos los servicios vehiculares como canje de placas, renovación de licencia, pago de la calca, otorgando el subsidio, así como también efectuando cambios propietarios de vehículos. Bien, pues esta es la declaración de Clodomiro Espinosa García, subsecretario de Ingresos, que el día, que comenta que el día treinta y uno de marzo es el plazo para pagar la tenencia o hacer el cambio precisamente lo de la tenencia con el subsidio que el gobernador Mario López Valdés y el Congreso o los diputados autorizaron. Bien, vamos a los titulares de los periódicos nacionales. Periódico Reforma, impacta acoso a trece candidatos, la coalición del movimiento progresista documentó ante la Secretaría de Gobernación trece casos de acoso y amenazas del crimen organizado contra aspirantes al Congreso y a gobernaturas. Espían los priistas a la gaviota, dice Josefina Vázquez Mota. Ahora, Josefina Vázquez Mota responsabilizó al PRI del espionaje telefónico en su contra y dijo que los priistas también han espiado a la ahora esposa de Enrique Peña Nieto. Periódico Milenio, baja el Partido Acción Nacional a cuarenta y cuatro candidatos por la cuota de género. Denunciará la Comisión Nacional de Derechos Humanos a exjefe de la Policía Federal por omisión. El Ombudsman busca juicio político y penal contra el exprocurador y el exsecretario de Seguridad en el Estado de Guerrero. Periódico El Universal, lo mismo, dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, denunciará a mando de la Policía Federal. Por cuotas de género, ajustan partidos listas de candidatos. Periódico La Jornada, dice el Pentágono, en Washington, ciento cincuenta mil muertos por narcoviolencia en México. Los datos los proporcionaron funcionarios mexicanos, revela León Paneta, y dice que la cifra es continental, aclaran en un comunicado Sedena y Marina. Peña Nieto está detrás de las filtraciones, dice Josefina Vázquez Mota. Pan ajusta su cuota de género. El PRD dice que va en tiempo. El PRI impugna. Vamos con mi compañera Tania Muñoz con los periódicos económicos y financieros. Adelante, Tania. Gracias, doctor. Periódico El Financiero, permanece en riesgos financieros. Pese a panorama estable, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero estudia los riesgos y las vulnerabilidades que enfrenta el sistema financiero mexicano. Pemex perfora el pozo más profundo en el mar. El pozo está siendo perforado por la plataforma Centenario de Sexta Generación a una profundidad de cuatro mil ciento setenta y nueve metros. Incluyendo el lecho marino. Intercambio económico. México-España sin afectaciones. El secretario de Economía se encuentra de visita en Madrid para abordar los asuntos bilaterales de alto nivel, entre ellos las relaciones económicas. Bolsa Mexicana de Valores impone segundo máximo histórico. Por su parte, en Estados Unidos, el Dow Jones retrocedió cero punto treinta y tres por ciento, mientras que de acuerdo al promedio de Standard & Poor's quinientos, la pérdida fue de cero punto veintiocho por ciento, y en el Nasdaq, la disminución fue de cero punto cero siete por ciento. Periódico El Economista. Cambios. En el acuerdo de complementación económica cincuenta y cinco, frenarán inversiones. México observará un freno en las nuevas inversiones de la industria automotriz para los próximos años, luego de que se restringió el mercado de exportación de autos hacia Brasil con la transición del acuerdo de complementación económica cincuenta y cinco. Firmas de la Bolsa Mexicana de Valores crecen más que en el extranjero. En el dos mil once, las empresas mexicanas que reportaron negocios en el extranjero a la Bolsa Mexicana de Valores registraron un aumento de veintiún por ciento en sus ventas fuera del país respecto del año pasado. Esto al pasar de uno punto quince a uno punto treinta y nueve billones de pesos, mientras que en sus ventas en México solo crecieron a un ritmo de quince punto cinco por ciento para alcanzar los tres punto veinticinco billones de pesos. Morelos. Con mayor avance en condiciones para el trabajo, los mercados laborales de Morelos, Puebla, Durango, México, Tlaxcala y San Luis Potosí fueron los que mayores avances registraron de primer semestre del dos mil diez, al igual el periodo del dos mil once, de acuerdo con el primer informe sobre competitividad social dos mil once, elaborado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Continuamos con los encabezados internacionales, periódico de New York Times de Estados Unidos, indignados y estudiantes indocumentados, protestan contra Mitt Romney en Los Ángeles. Si Romney no apoya a los latinos, los latinos no lo van a apoyar a él, asegura el líder de la marcha. Acepta Siria, plan de Anan. En poco más de un año, el balance por la violencia en este país supera a los nueve mil muertos. Periódico El País de España, Fidel Castro, anuncia que se entrevistará con Benedicto XVI. En su última reflexión en la web oficial de Cuba, el debate histórico del líder cubano explica que decidió solicitar al pontífice unos minutos de su muy ocupado tiempo, cuando conoció que por el canciller Bruno Rodríguez, al que el Papa le agradaría este modesto y sencillo contacto. El primer ministro italiano, Mario Monti, afirmó hoy en Tokio, donde se encuentra de visita oficial hasta el próximo viernes, que la zona del euro ha atravesado una enorme crisis, que en su opinión casi ha terminado. Periódico The Wall Street de Estados Unidos, la leyenda del baloncesto, Magic Johnson lideró el grupo que ganó la subasta para el equipo de béisbol, los Dodgers de Los Ángeles. Periódico The Guardian de Londres, inicia primer juicio en Estados Unidos por pederastia en la iglesia. Premios Nobel de la Paz reclaman a Gran Bretaña negociar las Malvinas. Esto fue lo más destacado en el ámbito financiero e internacional. Continuamos con más información con el doctor Héctor Muñoz. Bien, gracias Tania. Bien, bien, antes de ir al corte, les comento y de recibir al doctor Francisco Córdoba, secretario de Seguridad Pública de aquí del gobierno del estado de Sinaloa. Déjenme comentarles que, bueno, comentábamos al principio el tema de las encuestas, mencionábamos tres encuestas. La conclusión es que va arriba Peña Nieto. Sin embargo, el número de indecisos crece. En algunos arranca con veintisiete por ciento de indefinidos. Otros traen el treinta por ciento. Otros traen el veintiocho. En fin, o sea, es un caso que, pues, por un lado, Peña Nieto va arriba, Josefina va en segundo lugar, y en tercer lugar Andrés Manuel López Obrador. Y Cuadri, pues, va en el cuarto lugar. Pero llama la atención, lo reitero, el número de indefinidos es muy alto, sumamente alto. Vamos a ver qué pasa. Como lo decía antier yo aquí, las encuestas de finales de abril ya marcarán una tendencia clara. Bien, vamos a ir un corte. Regresamos con el doctor Francisco Córdoba, secretario de Seguridad Pública en el estado de Sinaloa. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Twitter, en Twitter, arroba J Héctor Muñoz, o Facebook Héctor Muñoz. Regresamos. Regresamos con más información a síntesis trescientos sesenta grados con Héctor Muñoz por el ochenta y ocho punto siete FM y el mil doscientos treinta de AM. Comunícate a síntesis trescientos sesenta grados siete cincuenta siete ocho nueve cinco. Bien, continuamos, continuamos con síntesis trescientos sesenta grados. Estamos transmitiendo desde Culiacán y hasta el sur del estado del Mazatlán. Sintonícenos. Me acompaña Fabiola Mesa, Tania Muñoz, y Karina Bañuelos. Bien, como les decía hace unos instantes, hoy nos acompaña el doctor Francisco Córdoba. Él es secretario de Seguridad Pública en el estado de Sinaloa. Viene acompañado por su director de comunicación social, José Manuel Salas Fernández. Doctor, buenos días. Gracias por estar aquí en síntesis trescientos sesenta grados. Muy buenos días, doctor Muñoz, y muy buenos días a Fabiola, a Tania, a Karina, y a todos los que nos están escuchando en esta en esta bonita mañana. Gracias. Doctor, hace algunos días, ustedes, el gobernador Mario López Valdés, la secretaria de Turismo, Oralia Raiz, y tú como titular del área de la Secretaría de Seguridad Pública, tuvieron una reunión que considero yo muy importante para el estado, incluso el gobernador en el Tianguis, ahora que es que de turismo lo comentó, fueron a la ciudad de Miami, donde está pues donde lo de los cruceros. Entonces, cuéntanos, por favor, qué pasó ahí, este, van a regresar los cruceros que se fueron, danos el detalle de la nota, por favor. Sí, muy bien. Mira, hace, hace diez días acompañamos al señor gobernador a lo que es la feria más grande de cruceros en el mundo, que se lleva a cabo cada año en Miami, Florida. Es la primera vez, me informan los de la feria, que visita un gobernador mexicano a ese evento, que hay una visita de ese tipo. Fue muy bien recibido el señor gobernador. Tuvo la oportunidad, el señor gobernador, de hablar con la mayoría de los presidentes de las navieras más grandes del mundo. Son diez grupos de navieras que tienen cruceros en el mundo, y el señor gobernador tuvo la oportunidad de platicar con cada uno de los presidentes, y también con representantes de esas empresas en materia de seguridad y de otros temas. ¿A dónde, qué es los avances que tuvimos? Los avances son los siguientes. Lo que nos dicen las navieras es lo siguiente. Dicen, miren, hay una percepción de que México es un lugar peligroso. Hay una percepción de que Mazatlán sigue siendo un puerto peligroso. Nosotros entendemos, dicen las navieras, que nunca vas a poder eliminar el cien por ciento de la inseguridad de ningún lugar. Y ellos usaron como ejemplo el mismo Miami, que es una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Dijeron, pero aquí tenemos que trabajar en dos cosas. Tenemos que tener un programa serio, un programa eficaz, que dé resultados en el combate a la delincuencia. Eso es lo primero. Tener un buen programa, un buen proyecto, donde todas las autoridades municipales, estatales y federales están unidos para salvaguardar a los visitantes al puerto de Mazatlán. Eso es lo primero que necesitamos. Pero lo que segundo necesitamos es que ese programa y ese proyecto y ese plan se lleve a cabo cabalmente y se dé a conocer a los norteamericanos. es muy importante que demos a conocer ese plan de ese protocolo de seguridad para blindar en cierta manera a los cruceros. Ellos no quieren llegar a México, tener un incidente de alto impacto que les refleje a ellos directamente como irresponsables. Entonces, ¿qué es lo que ellos están diciendo? Si ustedes nos ayudan a vender el destino como un destino seguro que lo es, que lo es. Si tú ves a los índices delictivos en contra de en contra de los visitantes a Mazatlán, pues es una de las ciudades más seguras del mundo. Pero, ¿por qué esa percepción y cómo andan los índices, doctor? La percepción la percepción se ha dado porque nosotros manejamos no somos los mexicanos somos muy abiertos en lo que decimos y cómo lo decimos. Entonces, entonces, manejamos la nota más crítica en las páginas principales. Se da a conocer inmediatamente cuando hay un incidente de algún tipo, aunque sea o no sea en el puerto. Puede ser a 100 kilómetros del puerto, a 150 kilómetros del puerto, pero inmediatamente corre la voz y se da a conocer de que hay este ambiente de inseguridad, hay este ambiente de su sobra, hay este ambiente de miedo. Entonces, nos dicen los cruceros, mira, tienen que tener un plan de seguridad que funcione, que baje los índices delictivos. Ya lo tenemos, ya estamos trabajando en él. Los índices delictivos van muy, muy a la baja en Mazatlán. ¿Cómo andan los números? ¿Los traes ahí a la mano, doctor? No los traigo, pero estamos hablando de que los delitos de impacto andan entre un 60 y un 70% menos. 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 Así es. ¿Comparados con el año pasado? Comparados con el año pasado. Si ves homicidio doloso, anda en un 72% menos que hace un año. El robo vehículo muy abajo, robo comercio muy abajo, no han tenido robos bancarios, etcétera, etcétera. No. Entonces, tenemos un protocolo, tenemos que sentarnos con las navieras y decir, a ver, ¿dónde quieres que que muévamos poquito para darte más tranquilidad a ustedes? Pero dice, llevar a cabo ese protocolo y dar a conocer que el protocolo está funcionando, está dando resultados y que y que Mazatlán es uno de los lugares más seguros. Eso es el lo primero que nos dicen las navieras y eso es lo que nos pertenece a nosotros en la secretaría. Lo otro que nos dicen las navieras es es Mazatlán sigue y ya es un destino un poco cansado. Entonces, necesitan los prestadores de servicios de Mazatlán reinventar Mazatlán, dar a conocer un nuevo Mazatlán, una nueva cara de Mazatlán, una nueva oferta de Mazatlán. Dice, si tenemos esas dos cosas, tenemos el protocolo de seguridad, lo vendemos a los norteamericanos que son los principales participantes en los cruceros y tenemos un nuevo relanzamiento de la cara de Mazatlán, esto va a cambiar y vamos a volver. Uno de los cruceros viene, ya regresa en noviembre y nosotros pensamos que si ese crucero tiene éxito, si vienen se llenan los barcos, no hay incidentes que lamentar, entonces ya vamos a estar viendo a otros navieras para el año próximo, pero tenemos que hacer esa tarea y tenemos que seguir trabajando de la mano con ellos. Vamos a estar regresando con ellos, con los planes, los protocolos de seguridad y que ellos sean copartícipes en estos protocolos, que ellos sean los que miden los resultados, que miden las actividades que estamos llevando a cabo y estamos seguros que si nos agarramos de la mano con ellos de esa manera, pues muy pronto vamos a tener la mayoría de los cruceros de regreso. Pues muy bien, ese es un tema, estamos platicando con el doctor Francisco Córdoba, él es secretario de seguridad pública del gobierno del estado y estamos hablando del tema de los cruceros, él acompañó al gobernador Mario López Valdez a la ciudad de Miami junto con Oralia Rice, la secretaria de turismo y precisamente bueno, para buscar que los cruceros vuelvan al puerto de Mazatlán. Ahora, doctor, el gobernador bueno, estuvo en el tianguis turístico y precisamente bueno, allá también en notas publicadas en algunos diarios nacionales como Reforma, venía ayer precisamente pues que narraba él precisamente esto que está haciendo junto con su equipo de colaboradores como tú que estás aquí presente y que nos estás explicando aquí el auditorio que nos sintoniza en la mayoría de los municipios del estado el tema de los cruceros hay que recordar el auditorio que los cruceros bueno, son hoteles flotantes que llegan pero sin embargo este la derrama que dejan en el puerto es muy importante o sea, ¿por qué? porque se bajan y se van a los restaurantes compran artesanías utilizan los taxis entonces es una derrama muy importante el tema de los cruceros además de que pues garantiza cuando llega un crucero a una a un estado pues precisamente está dando el aval de que es un lugar seguro para vacacionar este bien doctor no sé si quieras agregar algún tema para pasar con los otros temas aquí que traemos no, pues no vamos no vamos a dejar el suelto el el asunto el gobierno del estado el señor gobernador ha hecho prioridad la recuperación de los cruceros se fueron la decisión que se tomó para que se fueran se tomó en el 2009 por la mayoría de ellos entonces ya cuando llegamos nosotros al gobierno pues ya se habían ido entonces hay que recuperarlos muy bien bien vamos a ir un corte y ahorita regresamos con la entrevista con el doctor francisco córdoba secretario de seguridad pública yo soy Héctor Muñoz sígame en twitter en arroba j Héctor Muñoz o facebook regresamos regresamos con más información a síntesis 360 grados con Héctor Muñoz 4040 comunícate a síntesis 360 grados 750 7895 bien continuamos continuamos estamos en radio fórmula en síntesis 360 grados sintonícenos por el 1230 M y 88.7 FM aquí en Culiacán y por en Mazatán por el 91.3 FM y 1470 M yo soy Héctor Muñoz estamos en la entrevista con el doctor Francisco Córdoba él es secretario de seguridad pública en el estado de Sinaloa doctor para cerrar el tema de la entrevista que tiene que ver con los cruceros nada más me voy a permitir darle unos datos aquí al auditorio miren por cada crucero que atracaba en el puerto de Mazatlán dejaba una derrama diario números más números más menos de 250 mil dólares por día el doctor Francisco Córdoba nos comenta aquí que los cruceros que llegaban en la temporada de otoño de primavera otoño primavera verdad era alrededor de 40 cruceros alrededor de 6 meses entonces imagínense 250 mil dólares por cada crucero bueno pues es una cantidad muy importante y en eso bueno están trabajando el gobernador Mario López Valdés Oralia Raiz y también pues el presidente municipal Alejandro Higuera y el doctor Frank Córdoba bien este doctor bueno pues pasamos a otro tema este muchachos hay muchas preguntas aquí adelante si secretario jovió la mesa adelante por favor gracias el tema de seguridad en Semana Santa ¿qué operativos se van a estar implementando? bien mire tenemos ya bien estructurado y bien avanzado el programa de Semana Santa que será inaugurado por el señor gobernador pasado mañana en Altata o mejor dicho el sábado en la mañana en Altata será el banderazo de Semana Santa Semana Santa para nosotros es del sábado al siguiente domingo no de al domingo de Pascua entonces ahí tenemos involucrados a más de ocho mil policías municipales estatales y federales eso no incluye el número de marinos y el número de soldados que también van a andar apoyando en esta labor tan importante este año estamos haciendo algo muy diferente a los años anteriores el año pasado nosotros resguardamos los centros turísticos pero el índice delictivo aumentó mucho en la zona urbana la zona urbana de Culiacán de Mazatlán y de otras de otras partes entonces este año lo que estamos haciendo es es dividiendo responsabilidades por sectores entonces las zonas turísticas principales del estado van a ser resguardadas por la estatal por la federal el ejército la marina y vamos a tratar de de que no muevamos mucho a las policías municipales para que puedan seguir brindando el apoyo a de seguridad a los que se queden en la ciudad o cuidando los bienes inmuebles de las personas que si deciden salir de la ciudad entonces estamos cambiando un poquito la estrategia aquí buscamos bajar muchísimo más lo que fue el índice delictivo del año pasado y también lo que fueron los accidentes que tuvimos el año pasado tuvimos muchas muertes que lamentar en materia de accidentes el año pasado y tenemos que trabajar muchísimo más agresivos este año para reducir esos índices de de muerte por accidente o de daños o lesiones por accidentes entonces también es un enfoque muy importante este año para nosotros salir y y decirle a la gente que trabaje con nosotros que tengan cuidado y hay toda una serie de medidas que estamos recomendando para que tengan un saldo blanco nuestros visitantes a los lugares turísticos más importantes del estado si señor secretario precisamente hablando de estos altos índices de pues de accidentes este pues que lamentablemente suceden año tras año en semana santa y en otras fechas importantes que recomendaciones tiene para la ciudadanía para tomar precauciones un momento de salir a carretera este de que va a salir uno de la casa y tiene que cerrar y dejar que 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 recomendaciones le tiene usted a la gente mire hay hay recomendaciones que estamos haciendo por parte de la Secretaría de Ciudad Pública en en cortes informativos en anuncios en los medios de comunicación también estamos entregando aproximadamente 100 mil trípticos a visitantes y a turistas donde les damos un listado de sugerencias que deben de de considerar antes de salir de casa durante el viaje y cuando van regresando a casa ¿no? lo más importante si me permites antes de salir de casa es cerrar todas las llaves de paso llámese de agua de gas cerrar los cilindros de gas bajar las palancas de los centros de carga y dejar encargado un vecino a un conocido a un familiar para que le esté dando la vuelta a las casas ¿no? lo último que queremos encontrar cuando regresemos a casa pues es un lugar inundado o un sinestrado por un incendio o algún tipo si hacemos estas estas medidas si tomamos estas medidas pues podemos estar casi seguros que vamos a regresar a un hogar a un hogar sin novedad luego hablamos de las causas más comunes en los accidentes y aquí vamos a hablar de conducción punible vamos a hablar de que la gente la gran mayoría de los accidentes la gran mayoría de los daños que pasan en Semana Santa pasan porque la gente no conduce con prudencia entonces aquí hay que respetar las señales de tránsito no hay que rabasar imprudentemente no hay que exceder los límites de velocidad hay que checar bien el vehículo antes de salir de casa para que sirvan los frenos para que sirvan los faros todo pero lo más lo más importante de todo es no conducir en estado de ebriedad esa es la causa principal en las carreteras y en las calles de accidentes no hay que hacerlo hay que tener ese conductor designado y hay que respetar esa regla si hacemos eso si todos nos cuidamos cuidamos lo que estamos haciendo nosotros y lo que están haciendo nuestros hijos pues vamos a tener un resultado mucho más positivo en términos de accidentes bien nos quedan dos minutos para cerrar la entrevista me gustaría preguntarte por las acciones que están diseñando en forma conjunta con protección civil y la secretaría general de gobierno que hay de eso para cerrar la entrevista si estamos agarrados de la mano no nomás la autoridad policiaca pero protección civil del estado y de los municipios también va a tener a miles de voluntarios en los centros turísticos más importantes del estado dando información sobre sobre cómo cuidarse también van a estar muy pendientes en los bañarios en caso de que hay un incidente que tiene que ver con agua van a estar muy pendientes en todo el estado quiero aquí aplaudir a los voluntarios los voluntarios de protección civil voluntarios de Cruz Roja hay varias organizaciones estatales de voluntarios que dan de sí en estos días de azueto para que la gente esté segura para que la gente esté tranquila y son miles son miles de jóvenes y no todos jóvenes que andan trabajando levantando basura ayudando a gente que se lesiona que se que necesita asistencia médica o cualquier cosa entonces aplaudimos también muchísimo el esfuerzo que hacen estos voluntarios la buena obra que hacen estos voluntarios y pues obviamente la autoridad policiaca está agarrada de la mano con ellos y todos trabajando con un fin común que es la seguridad de los sinaloenses en estas en estas fiestas de de vacaciones doctor estos trípticos que están entregando desde cuándo desde qué día los están entregando ya empezamos a entregarlos hace un par de semanas y lo fuerte viene en ya en lo que es el miércoles y jueves de esta semana en las carreteras principales del estado y en los centros turísticos más importantes bien bien pues este estos trípticos que nos referíamos dice habla de una familia segura en estas vacaciones te queremos seguro dice emergencia cero sesenta y seis denuncia anónima cero ochenta y nueve protección civil Sinaloa bien pues doctor muchas doctor Francisco Córdoba muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio Fórmula en síntesis trescientos sesenta grados nos vamos muchas gracias doctor Muñoz gracias Fabiola Tania y Karina bien Fabiola Mesa nos vamos gracias por estarnos acompañando hasta mañana Tania Muñoz nos vamos gracias por su atención y sigan en la frecuencia de Grupo Fórmula Karina Bañuelos gracias por escucharnos y hasta mañana bien pues nos vamos le agradecemos a Lolita en Mazatlán a Cecilia y el ingeniero Amescua y también a José Manuel Salas Fernández que aquí estuvo con nosotros acompañándonos bien yo soy Héctor Muñoz nos vemos mañana de ocho a nueve de la mañana en síntesis trescientos sesenta grados que tengan muy buenos días hasta pronto Radio Fórmula presentó las noticias más relevantes del día en síntesis trescientos sesenta grados trescientos sesenta grados síntesis trescientos